Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, estamos en una boda muy importante de perla de nuestra hermana y amiga, la actora salmista de Isa Griffin, su esposo Julio, y la noticia llegó, o sea, CM Punk ha visitado Raw, ha visitado SmackDown, y ahora visitó a Shawn Michaels y NXT, porque dijo él, y lo selló con un abrazo al Heartbreak Kid Shawn Michaels, que quería estar con Shawn Michaels y NXT, antes de que él, CM Punk tomara la decisión, si firma, porque en este momento es agente libre, si firma con Raw, con SmackDown, y con NXT, entonces yo creo que eso ayudó también a darle un poquito más de importancia al pay-per-view de NXT, dudo mucho de que las barajas de la Dolby esté ponerlo en NXT, nada es imposible, porque si esta es la manera de darle un realce completo a NXT, sería llevarse a CM Punk, Ahora, no creo que le van a pagar lo que le pagaron a CM Punk para que esté en NXT, y no creo que la historia lo lleve allá, pero si me gusta la jugada, o sea, porque estamos hablando de que en esta jugada a Triple H le está dando importancia a la marca que por mucho tiempo estuvo bajo su cuidado, y luego su suegro, Vince McMahon, vino y cambió todo lo que él tenía allá en NXT, ahora las cosas pueden cambiar. Me gusta como se hizo, se veía, según los reportes, que estaba contento de estar ahí, CM Punk, yo creo que su actitud ha cambiado todos en la vida, nosotros como que aprendemos también de los errores y todo lo demás que sucede, Así que yo creo que este es un CM Punk que la vida le ha dado duro, que ha cometido errores, pero que está en su casa, ha regresado a su casa, y creo que esto lo demuestra Raw, SmackDown y ahora NXT, antes de que se vea el detalle grande de en que firma, con que firma para estar en Raw, SmackDown y NXT, me gustó, la gente lo recibió muy bien, me gustó como él jugó con esto en sus redes diciendo que había perdido su vuelo, y si se ven ustedes que lugar bonito estaba en esa área donde estaba NXT, por supuesto, así que el abrazo me gustó de Heartbreak Kid con CM Punk, y esto es Lucha Libre Online, siempre reportando la noticia, recuerda, este miércoles 13 de diciembre, Coyotepec, una cartelera hecha para la familia, para los jóvenes, con un mensaje positivo, solamente es un donativo, los mejores luchadores compiten, Psycho Clown, Pagano, está la Parca Negra, tenemos a Chesma, tenemos a Mr. Iguana, el nieto del santo, Axel Herero de Plata, tenemos a Diosa Quetzal, tenemos a Keira, mi luchador ruso, Iván Wokov, Guillén y yo, las voces oficiales de Triple S, tenemos presentando el evento, y esto está hecho para esa familia de esa área, para los jóvenes, porque nos importa muchísimo, así que esperamos que nos acompañes este miércoles en el gimnasio municipal de Coyotepec, 7 de la noche es el evento, es Batalla de Campeones, una traña night por poquito. ¡Gracias!